La Rioja Por los valores que se afirman en nuestra condición de creyentes Y que hacen de la fe en Dios nuestra actitud cotidiana La Rioja es la historia misma de nuestra Argentina Nuestros caudillos y nuestras epopeyas que marcaron nuestro pasado Pero La Rioja también es hoy y es mañana Es construir todos los días un presente digno para un futuro mejor Porque somos un pueblo solidario, cargado de fe y esperanza Hoy nuevamente nos encontramos todos juntos ante un nuevo desafío Un desafío que nos da la oportunidad de mejorar La oportunidad de seguir construyendo a partir de lo construido De seguir en la senda del trabajo para lograr el desarrollo que nos merecemos Manteniendo nuestros valores y costumbres Y con la fuerte convicción de que vamos a construir una Rioja con un futuro mejor Una Rioja de todos